... ... Mañana toca ganar, mañana toca ganar y... ...lo más importante del partido de mañana... ...creo que llevamos tres partidos que el equipo está haciendo las cosas muchísimo mejor... ...en total crecimiento, en Mersin... ...independientemente de ganar-perder, en Mersin... ...hablo de la manera como el equipo compite, en Zaragoza, un partido muy duro... ...y 32 minutos en Landes, que evidentemente destrozamos en ocho, ¿no? Bien, pero me quedo con lo que el equipo está haciendo mejor... ...y debe seguir haciéndolo, ¿no? Mañana toca ganar para seguir ahí arriba en liga... ...y seguir con todas las ilusiones de vivos en las tres competiciones... ...con lo que es un partido importante... ...y bueno, pues creo que un partido clave para seguir haciendo las cosas bien... ...pero ganar el partido. Bueno, pues sienta muy bien, porque evidentemente llevamos varios partidos... ...cuatro, creo, ¿no? Y encima partidos donde las aficiones de los rivales han apoyado muchísimo, ¿no? Tanto en la SEU o en Mersin o en Zaragoza o el último partido en Landes... ...ha sido ambientes... ...algunos todos duros, pero algunos bonitos de vivir... ...otros más ásperos... ...pero donde los equipos locales han apoyado muchísimo, muchísimo a sus equipos... ...pabellones llenos... Bueno, pues esto es una cosa que para mí es importante... ...de que la gente entienda que el equipo les necesita... ...que siempre he dicho que son parte del equipo... ...y que necesitamos que estén mañana para apoyar al equipo, a las jugadoras, ¿no? Sobre todo en los momentos malos, que es donde más hacen falta... ...y creo que ese llamamiento lo hago... ...sé que les pido algo que siempre hacen... ...pero bueno, creo que es algo que debo decir... ...porque creo que es muy importante que el equipo... ...jugamos seis de la tarde, sé que ha de ser horario igual complicado para algunos para venir... ...pero hace falta que estén... ...y el equipo los necesita después de cuatro partidos muy duros fuera... ...con ambientes pues muy en contra, ¿no? Necesitamos sentir en casa... ...y el equipo ahora tiene dos partidos pues muy importantes, ¿no? Tanto en Liga, luego Euroliga... ...donde tenemos... ...además después de los últimos resultados de Euroliga... ...todavía opciones clarísimas de clasificarnos en una muy buena posición... ...y creo que el apoyo del público es fundamental, ¿no? Es el ADN de este equipo, de este club... ...y es algo que tiene que existir... ...y insisto... ...que la gente venga porque las jugadoras necesitan ese aliento. Sí, por supuesto, por supuesto... ...sabemos el partido que jugamos allí... ...sabemos que siguen jugando muy parecido... ...sabemos que su juego exterior es extraordinario... ...extraordinario... ...con Sprafico, con Igarabide, con Rosso, con Brook... ...con Juente que mete... ...y que, bueno, basan mucho su juego en ese juego exterior... ...y que hay que pararlo... ...y que es un equipo que... ...que cuando está entonado y acertado... ...es muy, muy peligroso, ¿no? Con lo que, bueno, pues... ...como siempre digo, en Liga Femenina ahora... ...ah... ...ningún partido es fácil. Bueno, pues... ...insisto, creo que tenemos ahí dinámica de Mersin... ...dinámica de Zaragoza... ...dinámica de los 32 minutos buenos del Andes... ...y salir, y aprender de esos 8 minutos... ...de la mentalidad ganadora... ...del punto... ...que nos hace falta... ...de estrés bueno, de mentalidad buena... ...de dar ese pasito que estamos muy cerca... ...para ser el equipo que hay que ser.